¡Hola muchachos! Bienvenidos a otro videito de mi conocito de YouTube Unos buenos Meme Rando para curar el corazoncito y el alma, ¿verdad? Y aprovechando que estoy con el trajecito de Feliz Juárez para que tenga su Feliz Juárez en su corazón ¡Ah, qué bonito! Recuerden que abajo en la descripción voy a dejar el link del video original Y también para que se suscriban al canal de buen Meme Rando y Shishinya Hoy conocí la envidia ¿La envidia? ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡Miren eso! ¡Miren eso! ¡Ese muchacho sabe de estilo! ¡No puede ser tan fachero! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede, no! ¿Que así? ¿Corte del bicho o no? ¿Que corte del bicho? ¡Corte de dinosaurio! Yo quiero un dinosaurio ahí y facha ¿Hola? ¿Acaso sos fake? ¿Porque te vi y dije fa? ¡Qué linda! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde me vi? ¡Jajajaja! ¿Dónde me viste? ¿Dónde me viste? ¿Dónde? ¡Jajajaja! Creo que no estás entendiendo el mensaje ¿Qué es lo más lobo que usted ha hecho por amor, mi hermano? No funcionó, ¿eh? ¿Qué es lo más lobo que usted ha hecho por amor, mi hermano? ¡Jajaja! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Jajaja! ¡Buena, buena, buena! ¡No! ¡Mitchi! ¡No! Aunque creo que dibujé su cinturón muy grande El resto me quedó bastante bien Si me lo preguntan, podría vivir de esto, ¿eh? ¡Oh! ¡A ver, a ver, a ver! ¡No! ¡Yo digo que sí! ¡Goku acceptable! ¡Está bien! ¡Que tatúes a la gente con tu arte, carnal! ¡Con tu arte! Mientras tanto en Tinder ¡Uy! ¡Uy! A ver, Fernanda, veintidós años. Fernanda, veintidós años. No busco pareja, busco pacientes. ¿Qué demonios? ¿Te golpeaste un diente frontal? ¿Se ve grisáceo o oscuro? ¿Es fracturado? ¿Tienes un caso parecido al de las imágenes? ¡Ay, Dios! Si no quieres perder tu pieza dental, ¿a qué necesitas conmigo? ¡Mente de tiburón chico! ¡Ah, la madre! ¿Qué manera de aprovechar una aplicación de citas para eso, eh? Llega alguien y se pone a buscar a alguien pero una cita y de repente... ¡Oh, Fernanda! ¡Mmm, interesante! Y cuando se pone a ver... ¡Ah, la madre! Me puedo arreglar los dientes. Pues ahí ya puede ser. Pero versátil, güey. Soy un tiburón en este mar de oportunidades de negocio, güey. ¡Ajá! ¿Lo que dijeron? ¿Qué es lo que dijeron? ¿Qué es lo que dijeron? Justo. ¿Qué es lo que dijeron? Los guerreros Zeta se encuentran en peligro. ¡Ah! ¡Venga este formulario y comparte tu poder económico! ¡Mi papá no puede dejar a fin de mes! ¡No vine aquí para que me miren! ¡Hombre, sí! ¡Fue acusado de incomodar a una mujer en el gimnasio! ¡Ah! ¡Qué demodio! ¡Uy, sí! ¿Por qué me miraste las nalgas? ¡Den más respeto! El día de hoy no estoy de buen humor, machito. ¡No te acerques a mí! ¡Te lo denunciaré! ¡Ay, yo se vi esa noticia! ¡Yo se vi esa noticia! O sea, era un hombre ciego. Y la muchacha lo demandó y todo. Y bueno, al final no se procedió creo que a hacer la demanda ni nada. O yo no sé si se llevaron preso al pobre hombre. ¡No, qué terrible! Respondió a tu historia de mejores amigas. Por fin, fotos de lor. Siempre sube boludeces. ¡Ah! Algunos centímetros más tarde. ¿Ya ves? ¡Ya empezaste! ¡Ya empezaste! ¿What? ¡Ya empezaste! ¿What? Típico de Capricornio. A ver, a ver. ¡Ay, me voy a ponerle el oro! ¡Qué paso que me ponga en un buen depa! Estefanny, ¿listo? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Rayos! ¡Y eso, lujo, Marta! ¡Y eso, lujo! ¡Qué envidia, cabrón! ¿Por intentas hacer el sinrespeto con una embarazada? ¡Ah! 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 ¡Ay, Dios! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Estás viendo las tres skins predeterminadas! ¡De adolescente latinoamérica! ¡A ver! ¡Las tres skins! ¡Chica emo! ¡Chico reggaetón! ¿Y qué sería lo otro? ¡Ah! ¡Ay, pasé que me iban a explicar! ¡Seguro! ¡El negro es el millón! ¡Ay, no! ¡No! ¡Así no! ¡No! ¡Ay, la cajita! ¡No, chicos! ¡La cajita! ¡Mi novia re tranquila pensando lo que voy a hacer! Hoy vamos a salir, vamos a encarar todo lo que vamos. ¿Escucharon, viejo? ¡Si es gorda! ¡Le amo! ¡Si es flaca! ¡Si es tuerta! ¡Le amo! ¡Si es enferma! ¡Le amo! ¡Bueno, viejo! ¿Quiénes somos? ¡Calfán! ¡A qué vinimos! ¡A dónde vinimos! ¡A dónde vinimos! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vamos! ¡Ay, Dios! ¡Todo temible! ¡Youtube! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, Karol G! ¡Ah, Karol G antes! William Seas ¿Y eso en qué afecta? En Australia hay 47 millones de canguros Y en Uruguay hay 3.457.000 de habitantes Si los canguros deciden invadir Uruguay A cada uruguayo Le toca pelear contra 14 canguros ¡Súbete! ¡Vamos al psicólogo! Ella me dijo ¡Tomemos ron con cola! ¡Tú pones el ron! Y me guiñó el ojo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Muro sexo activado! ¡Es re astuta! ¡El ron es lo más caro! ¡Ay, no! ¡Es lo más caro! ¡Anda! Este es Juan Y es virgen Este de verdad se pasa ¡Ay, no! ¡Qué estúpido! ¿Recuerdan las dos ocasiones en las que me salió una mosca? ¿Una mosca? Al querer comerme un buen trozo de chorizo ¡Ay, de verdad! Una empresa choricera me mandó este mensaje Ofreciéndome la oportunidad de poder probar su gran e inocuo chorizo Así que decidí darle una tercera oportunidad Porque ¿Quién no ama meterse a la boca un buen chorizo? Ya, creo que pausé justamente cuando iba a ser el remate Pero por eso dicen la tercera es la vencida, ¿verdad? ¿A cuánto que sale la mosca? ¡Trozo de chorizo! ¡Ay, Dios! Y ahora estoy completamente feliz porque no encontré nada malo y voy a poder comerlo Pero no se preocupen, aquí les guardo este trozo pequeño y gordo Porque sé que a muchos les gusta comérselo entero ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¡Y la mosca no! El pro El que hace reír a Tom No falta, ¿eh? El que se compra las mejores skins El que se muere primero Yo en el forno y con los onichas ¿Qué comió ayer? Yo ¿A poco se comía diario? ¡Aaah! ¡Era más exagerado! ¡Qué bruto que hay, me duele! ¡Ay, me duele! ¡Ay, me duele! ¡Ay, me duele, pues! Ese restaurante sabe cómo tener salseo fresco al día Sabe cómo hacerlo Come gratis, pero traete el chisme Trae la destrucción que nosotros también queremos ver Pero gratis, gratis ¡Gatos más épicos de la historia! Número 3 Gato flotador Gato flotador Este gato reconciazó mar evolucionó para tener un flotador en su interior Así no tener que esforzarse en nadar para mantenerse a flote El culiado puede navegar los mares y pslón ríos sin miedo a un dinero Ese gato puede llegar hasta donde quiera, ¿eh? Si se lo propone, ese gato llegará lejos No, Vital Element Te quedaron riquísimas las mentiras Casi me las como todas ¡A la banda! ¡A la banda! ¡Oh, no! No existe un lazo entre todos ¡A ver, a ver! ¿Pero qué demora? ¿Qué demora? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Dale una frase triste Los Ux están medio raros, ¿ah? Medio raros ¡Ay! Ni malas preguntas ¡Saxo! ¡Vegueta! Hasta el Vegeta está como medio raro, ¿eh? Con todo lo que sacan Vegeta y sus canciones tristes Y sus bailes en el forno Rayos, Vegeta, ¿qué te hicieron? ¿Qué le hicieron al Vegeta, sinceramente, eh? ¡Eh! ¡Ahí no hubo nada! ¡No! Caí en tus mentiras Caí en sus mentiras Pensé que iba a haber un videíto extra al final en los créditos ¡Ah! ¿Por qué suena así? Y bueno, Pechito, espero que hayan disfrutado del videíto No olviden suscribirse, dejar su corazóncito y compartir el videíto que me apoya mucho ¿Sí? Y recuerden que hayan disfrutado por Twitch de lunes a sábado y será todo un placer de las paredes ¡Nos vemos! ¡Bye, bye! ¡Un besito! Bye, bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.